Esa es la importancia del Censo de Población y Vivienda, que además de ser un proceso técnico va a permitir desarrollar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. Es en ese marco que estamos reunidos aquí nuevamente en un nuevo escenario de diálogo, demostrando una vez más la vocación democrática que tiene el pueblo boliviano, la vocación de diálogo que tienen las autoridades bolivianas, para poder resolver las discrepancias que se puedan llegar a generar a través del diálogo. Después de haber realizado más de 14 mesas de socialización y de diálogo, hemos tenido uno de los encuentros más importantes el pasado viernes, que ha sido el encuentro plurinacional por un censo con consenso. Donde más de 300 autoridades electas por el voto de la gente se han hecho presentes y han manifestado el consenso de que el Censo de Población y Vivienda debe ser técnico, debe ser inclusivo y de que debería definirse a través del diálogo y el trabajo eminentemente técnico. Una vez más estamos instalando un escenario de diálogo, que es esta comisión técnica, y en la cual se tendrá la oportunidad de que el INE presente el trabajo que viene realizando, presente los avances del Censo de Población y Vivienda, pero también va a ser un escenario para poder escucharnos. Escuchar al INE, pero también vamos a escuchar los criterios técnicos que van a emanar los diferentes equipos técnicos, los diferentes expertos técnicos que están siendo acreditados por los diferentes municipios, diferentes universidades, diferentes gobernaciones. Creo que esa es la importancia de esta comisión técnica que estamos aquí instalando en la ciudad de Trinidad. Como decía el rector, estamos instalando en una instancia eminentemente académica y técnica, y es por eso la importancia de la instalación de esta comisión, con las características que les acabo de mencionar, y también con el acompañamiento de organismos internacionales, como es el caso del experto Daniel Allende, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Tenemos la plena confianza de que las discusiones, el debate técnico, el intercambio de criterios técnicos, van a ser sumamente fructíferos y en beneficio del pueblo boliviano. Fruto del trabajo tendremos las principales conclusiones vinculadas a mantener la calidad del proceso censal, a establecer y mantener los parámetros internacionales de todo el proceso censal, y finalmente tendremos la definición del Día del Empadronamiento del Censo, que como les decía al inicio de mi intervención, busca proveer, recoger y proveer de información para poder generar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población. Muchas gracias, Presidente. Eso es lo que yo tenía para dirigirme a toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Presidente, a continuación les cedería la palabra para que se pueda dirigir a toda la audiencia y a todas las autoridades que están presentes. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Muy contento de estar en el sector, en esta misma sala donde varias veces nos hemos dirigido al pueblo veniano en temas académicos, en temas económicos, hoy en un plano totalmente diferente. Quiero saludar por lo tanto a nuestro hermano Jesús Egoes Iberos, rector de la Universidad Autónoma del Beni, nuestro anfitrión. Saludamos al hermano Daniel Allende, consultor del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que nos visita y que nos va a orientar en todo este debate. Al hermano Marto Abiedo, coordinador del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística. Y por supuesto, a quien se va a hacer cargo de dirigir todas estas reuniones, del trabajo de la Comisión, el hermano Sergio Cusica, que es el ministro de Planificación del Desarrollo. A todas, a todas las invitadas e invitados a este importantísimo acto, a nuestros viceministros y viceministros que acompañan, al hermano Jorge Sitcher, el bolsero presidencial que está presente con nosotros, al hermano Edgar Rea, presidente de la Asamblea Departamental del Beni, y a todos los asambleístas departamentales que son, nos honran con su presencia, a las alcaldesas, alcaldes que están presentes acá, presidentas, presidentas y presidentes de asociaciones municipales, a los rectores de las diferentes universidades acá presentes, a nuestras autoridades de los gobiernos indígenas originarios campesinos, nuestros gallocos, a los técnicos y delegaciones acreditadas de las diferentes entidades que hoy se van a dar cita acá, al pueblo boliviano, al pueblo veniano, que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy nos reunimos en Trinidad, capital de nuestro departamento del Beni, para dar inicio a una tarea de gran importancia para el futuro de nuestro país. Dar inicio al trabajo de la mesa técnica que deba abordar diferentes aspectos que refieren al Censo Nacional de Población y Vivienda, con calidad, inclusión, efectividad. Reúne a profesionales y observadores que estamos seguros pondrán lo mejor de sí para dar una respuesta urgente y favorable al pueblo boliviano. Probablemente hoy, como pocas veces en la historia del país, las respuestas técnicas tendrán también una gran importancia política. Pues para nadie es un secreto que este tema del Censo ha sido lamentablemente politizado. Es a nuestros esfuerzos en sentido contrario. Lo que tuvo que ser enfocado desde una mirada exclusivamente técnica, como ocurre en cualquier país, y seguramente nos van a corroborar los asesores técnicos de organismos internacionales que van a acompañar esta discusión. esta mirada política del tema del Censo lamentablemente generó un abordaje político ya que no solamente se utilizó como un instrumento de desestabilización del gobierno, sino también busca derrocarlo. Para evitar mayores perjuicios en un momento en que estamos saliendo adelante después de haber reconquistado la democracia, de estar reactivando la economía, y de preocupantes expresiones de la crisis mundial capitalista, el gobierno ha insistido en cuantas ocasiones ha sido necesario en el diálogo como la mejor vía para destrabar el conflicto. Pero entendiendo el diálogo como una metodología constructiva que aborda el problema contemplando las necesidades de todas las regiones de todos los departamentos y de todos los municipios del país. Por ello, convocamos inicialmente al Consejo Nacional de Autonomías el 12 de julio pasado, donde estuvieron ocho de los nueve gobernadores. Como siempre, solo faltó el gobernador de Santa Cruz. Esa reunión buscó hacer consultas respectivas y tomar en un común acuerdo las tareas iniciales de implementación del Centro de Población y Vivienda y para que el empadronamiento nacional tuviera un alto grado de participación. Ese mismo mes nos reunimos por separado con los lectores de las universidades públicas, alcaldes de las ciudades capitales y el alto y finalmente con la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad no nos quedamos ahí. En la línea de llevar adelante un censo con gran precisión técnica y alta inclusión entre el 8 y el 25 de agosto se concretaron encuentros de socialización en las ciudades de Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, El Alto, La Paz, Covija, Potosí y Trinidad. A pesar de este camino de construcción de confianzas y con censo el Comité Interinstitucional de Santa Cruz conformada por el Comité Cívico de ese departamento, la Universidad de Gabriel Javier Moreno y la Gobernación rechazó el Decreto Supremo que fijaba la realización del censo hasta el próximo mes de julio de 2024. Era un hasta el mes de julio de 2024. Y tras llevar adelante un cabildo se encuentra desarrollando hasta la fecha un paro indefinido. Ante esta medida que la consideramos innecesaria desde todo punto de vista del contexto nacional y mundial fueron numerosos nuestros intentos por abrir espacios de diólogo con varias propuestas que fueron rechazadas por el Comité. Lamentablemente el atrincharamiento de posiciones cerradas ha impedido que estos intentos se concreten en un acuerdo nacional que entre otras fijará también la fecha de realización del censo de población y vivienda. Y sería injusto de mi parte no mencionar que en ese departamento se llevó adelante otro cabildo organizado por movimientos y organizaciones sociales de ese departamento que están en una posición distinta a las del Comité Interinstitucional del cual también salió un mandato. Durante estos encuentros hemos hallado sorprendentemente muchas coincidencias las suficientes como para posibilitar una salida pacífica a la controversia pero cuanto más nos encontramos cerca de esa salida surgían nuevamente demandas que se convertían en imposiciones. Un caro ejemplo de ello ha sido el encuentro plurinacional por un censo con consenso que convocamos a Cochabamba y a las que asistieron más de trescientas autoridades subnacionales y universitarias de todo el país. Allí se escucharon propuestas de fechas para la realización del censo y puntos de vista distintos sobre el empadronamiento como tal todos respetables. En aquella ocasión con el ánimo de dar mayores certezas el gobierno nacional anunció que como un primer resultado del censo se iban a redistribuir los ingresos por concepto de coparticipación desde octubre de 2024. Este encuentro por un censo con consenso nuevamente enfrentó la posición del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. La voluntad de diálogo nunca dejará de estar presente del gobierno. De ahí que se extremaron esfuerzos entre el treinta y uno de octubre y el dos de noviembre para encontrar una salida al paro indefinido que se lleva en la ciudad con la consigna de censo dos mil veintitrés. En la última reunión llevada a cabo en Santa Cruz entre el goceano presidencial y autoridades ministeriales con representantes de ese comité interinstitucional tampoco se pudo concretar acuerdos pese a lo mucho que se había llenado el camino. La última propuesta era dejar la definición de la fecha del censo a una mesa técnica y certificar que los primeros resultados de ese empadronamiento nacional se entregarían en septiembre de dos mil veinticuatro y un mes después se procedería a la distribución de ingresos para los departamentos. Bolivia el pueblo boliviano no puede esperar más no sería ni democrático ni responsable detener la realización del censo por ello y dentro del programa de actividades que habíamos previsto y concertado previamente convocamos a esta mesa técnica cuya principal razón era de discutir todos aquellos factores que van a intervenir en la realización del censo nacional y determinar la fecha del censo nacional de población y vivienda de manera absolutamente técnica felizmente en este empeño hemos encontrado una inmensa mayoría de oídos receptivos que se adhieren a encontrar una solución basada en criterios técnicos hoy esta mesa los afirmo tiene una vital importancia para seguir dando certezas y soluciones por encima de los caprichos acuerdos subterráneos y los cálculos políticos la presencia de organizaciones internacionales como la UFPA CEPAS y otros brinda también seguridades de un abordaje lo más distante de posiciones político partidarias o de grupo por lo que agradecemos también la presencia de nuestros invitados internacionales que brindarán toda su experiencia teniendo en este tema como lo han venido manejando y a los que forman parte de esta mesa técnica quiero decirles algo que para mí es invenciable y no está sujeto a ninguna negociación para definir la fecha de censo se debe partir del principio democrático de que no puede haber boliviano y boliviana por más que sea uno o una que no pueda ser censado o censada por las zonas geográficas o climáticas la inclusión debe ser y en eso seré inflexible una de las características de este empadronamiento de este censo nacional de población y vivienda los que quieren politizar este trabajo de la comisión están totalmente equivocados aquí se retoma el trabajo técnico para un resultado técnico ya no hay espacios para discursos políticos de aquí en adelante el resultado y el trabajo es netamente técnico por tratarse de un tema sustancialmente técnico demandará todo el tiempo necesario para obtener un resultado final consensuado técnicamente lo importante será contar con un censo de alta calidad para que sirva de herramienta en la planificación del gobierno central y de los gobiernos subnacionales la fecha que determine esta comisión será la fecha que a través de un decreto supremo el gobierno nacional fijará como fecha definitiva para la realización del censo de población y vivienda en nuestro país a tiempo de inaugurar esta mesa técnica invoco una vez más a dejar de lado todo interés que no sea el del conjunto de toda la sociedad boliviana muchísimas gracias y éxito en este profundo trabajo que tienen que realizar todos quienes van a estar a cargo del trabajo técnico de esta comisión muchas gracias por el presidente Luis Arce Catacora quien dio por inaugurada esa reunión importantísima reunión de mesa técnica en la que se tendrá que definir finalmente la fecha de realización del censo nacional de población y vivienda las sesiones de trabajo se iniciarán este sábado a las 10 de la mañana será primero un análisis de las propuestas y luego dice uno de los moderadores y luego se irá a la definición de la fecha que es la parte más caliente pero hablando de temas calientes hoy en la cámara de diputados se frustró un primer intento por elegir a la directiva la nueva directiva de la cámara de diputados cómo sería que se frustró el intento vean ustedes subieron a manos de enfrentamiento se calentaron un poco los ánimos vean ustedes ahí había un diputado que quería le estaba tratando bueno parece que es a don Edwin Bazán no habían diferencias todos tenían su propia plancha y querían hacerla prevalecer ahí está José Carlos Gutiérrez más tranquilo Edwin Bazán también mirando pero bueno vean ustedes les voy a contar primero la historia y después les paso los videos de acuerdo tanto fue la diferencia los de creemos tenían dos planchas los de comunidad ciudadana tenían dos planchas todos tenían dos planchas menos una hasta el más entonces fue imposible conciliar de tal manera que termina el presidente de la cámara de diputados Freddy Mamani termina declarando un cuarto intermedio y convocando un cuarto intermedio se dijo sin fecha ni hora pero luego se aclara que él convocó a sesión hasta el lunes el lunes a las tres de la tarde para elegir la nueva directiva de la cámara de diputados y parece que don Freddy Mamani se fue eran como las tres de la tarde don Freddy Mamani se fue tranquilo a las seis de la tarde seis siete al final de la tarde la vicepresidenta y creo que es la diputada que está al lado ¿no? la vicepresidente Miriam Martínez ¿sí? Miriam Martínez convocó a sesión sorpresivamente convocó a sesión eligieron a jeje mercado y una de las primeras reacciones que hizo jeje mercado fue anular la convocatoria que estaba vigente de Freddy Mamani que convocaba para el próximo lunes para la elección de la nueva directiva camaral entonces pero hay una serie de preguntas ¿es irregular la sesión a la que convocó la vicepresidenta en ausencia del presidente? ¿no hay un protocolo no hay un procedimiento que si ya estaba fijada o convocada la sesión hasta el próximo lunes día y hora ¿era regular o fue irregular la convocatoria que hizo la apertura de sesión que hizo la vicepresidenta Martínez y en la que termina en ausencia de Freddy Mamani presidente de la Cámara de Diputados termina eligiendo la nueva directiva bueno pero eso eso es para discusión de los que saben de materia política ¿no? pero vamos a ir vamos a ir por parte vamos primero a esta sesión así media media caliente vean ustedes vamos a ver que pasó vamos al audio video por favor a esta sesión No, no, no. Porque una es la impugnación y la otra es una nota de apoyo, y por lo tanto no corresponde, sino eso es interno en cada partido político, ¿no?, como corresponde, o en cada instrumento, en este caso, del movimiento al socialismo. Como verán, existe una serie de planchas que se han presentado, y por lo tanto, en apego al enciso B del artículo 36 de nuestro reglamento general de la Cámara de Diputados, para que se pueda generar un consenso al interior de estas bancadas, se establece un cuarto intermedio, sin fecha ni hora, hasta que puedan consensuar. Muchas gracias. 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 aparece la vicepresidenta de la Cámara de Diputados al final de la tarde no me han dado exactamente la hora, no estuve allí creo que estaba entre las seis de la tarde un poquito más, un poquito menos y entonces procede o sea ¿cómo puede la vicepresidenta abrir la sesión? si había una convocatoria del presidente de la Cámara convocatoria, sesión establecida para el día lunes a tal hora en la campana se convierte en un hecho jurídico está siguiendo un procedimiento el cumplimiento de una normativa mi pregunta es ¿qué mecanismo se utilizó para pasar por encima de esta disposición de esa convocatoria para el lunes con el mismo la misma agenda del día para reinstalar la sesión el mismo día tres horas después y elegir sorpresivamente a el diputado Jergen Mercado ¿a qué corriente responde don Jergen Mercado? eso le podría uno ayudar un poco a aclarar un poco el horizonte pero es más don Jergen Mercado fue elegido en esa sesión que muchos ahí consideran irregular solo estoy diciendo lo que están diciendo los otros diputados que esa sesión es irregular que se han violado procedimientos y una de las inmediatamente lo juramentaron Jergen Mercado toma posesión de la presidencia de diputados y cuál creen que fue su primera disposición anular la convocatoria de Freddy Mamani para el lunes con el orden del día de elegir la nueva directiva camarada vamos a ver el video para la gestión 2022-2023 cura por nuestra madre tierra por los próceres de la liberación por nuestros héroes que dieron la vida por nuestra patria por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los bolivianos y las bolivianas desempeñar las altas funciones como presidente de la cámara de diputados para la gestión 2022-2023 si así lo hace que nuestros héroes de la resistencia colonial nuestros ancestros y el pueblo boliviano lo premien caso contrario lo castigan queda posesionado como presidente de la cámara de diputados para la legislatura 2022-2023 quiero en primer lugar agradecerle a la bancada del MAS IPCP por haberme propuesto para este importantísimo cargo del estado y quiero agradecer también a todo el pleno camaral que hoy por absoluta mayoría nos ha elegido a esta electiva presente hemos llevado adelante una sesión en el marco de la constitución política del estado en el marco del reglamento de la cámara de diputados y podemos decirle al país que tenemos una electiva compuesta por todas las fuerzas políticas del país estamos haciéndolo en estricto apego al reglamento y dando una muestra de unidad hoy más que nunca el país necesita que estemos todos los bolivianos unidos independientemente de las ideologías los colores políticos es hora de despojarnos las mezquindades es hora que pensemos en la reconstrucción económica es hora que pensemos en mejores días para Bolivia y es hora de que trabajemos todos unidos por la reconciliación por la paz social y por un futuro promisorio por nuestros hijos esta directiva camaral está comprometida ante todo con el pueblo boliviano con el pueblo 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 fue brutal el pueblo el pueblo